Entendemos con claridad el reto de seguir transformando a nuestro país. Por ello, estamos convencidos de que el México del siglo XXI requiere de la construcción de un sistema político que esté basado fundamentalmente en el empoderamiento de los ciudadanos. Estas diez propuestas tienen un eje rector. Fortalecer el poder de participación de los ciudadanos y garantizar la eficiencia institucional de nuestro sistema político. En otras palabras, se trata de pasar de la democracia meramente representativa a una auténtica democracia participativa. Tenemos que reconocer que en muchos casos la ciudadanía ha avanzado y avanza por delante de los partidos. Los ciudadanos exigen de nosotros transparencia y rendición de cuentas, así como soluciones concretas a sus problemas concretos. Es impostergable sumar el talento, el ánimo y la voluntad ciudadana. Abrir espacios a los ciudadanos más allá de los partidos para incorporar ideas, proyectos y soluciones a los muchos problemas que vive el país. No tengamos miedo a la apertura. Abramos las puertas a los ciudadanos para que enriquezcan la tarea pública con ideas frescas e innovadoras. Comparto algunas reflexiones sobre la temática de la reforma del Estado, no sin antes mencionar que en las diversas instancias del PRI es un tema que estamos analizando. Y en el debate interno que caracteriza la práctica democrática hacia el interior del PRI del siglo XXI, las diversas corrientes, organizaciones gremiales y expresiones regionales tendrán mucho que aportar. Ya mismo, la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, entre otras conclusiones, acordó constituir un grupo de trabajo del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados para analizar los temas contenidos en el proyecto de iniciativa de reforma política presentada por el Ejecutivo al Congreso y los proyectos de más que ya existen, que importen a la fracción parlamentaria con la recomendación de que haya coordinación con la Cámara de Senadores. Así actuaremos los legisladores federales en respetuosa coordinación con la colegisladora. La reforma del Estado que se requiere debe ser federalista y establecer, a través de las legislaturas locales y otros mecanismos, los controles y fiscalización necesaria para que no existan prácticas regresivas a nivel local. La influencia acrecentada de los poderes fácticos debe llevarnos a ser prudentes con decisiones que son aparentemente de avanzada, pero que en la realidad nacional actual pudieran ser contraproducentes. La primera mesa se abocó al análisis del sistema electoral. Retomemos las palabras de la magistrada presidenta María del Carmen Alanés Figueroa, quien dijo que la justicia electoral es consustancial a cada reforma legal que norme las instituciones, los procesos, los procedimientos previstos en la normativa que regula, entre otros temas, pues por menor que parezca la modificación, siempre solterá efecto en el sistema jurídico electoral. En esta mesa, el director del Centro de Estudios para el Proyecto Nacional Alternativo, Jorge Alcocer, el secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, y el doctor José Antonio Crespo, analista político e investigador del SIDA, analizaron los temas de las candidaturas independientes y la segunda vuelta electoral. Cuenta con un marco normativo y con instituciones sólidas, por lo que sin duda es posible organizar comicios y resolver conforme a derecho las controversias que se susciten en los mismos. Con el absoluto respeto a la soberanía de las señoras y de los señores legisladores, es muy importante, y hago esta sugerencia, que de cada una de las propuestas que se haga, es importante en paralelo ir diseñando un sistema de medios de impugnación o de recursos jurisdiccionales debidamente articulado con el resto de los procedimientos y garantías a fin de asegurar con eficacia que las infracciones a la ley que se cometan o los errores puedan ser controlados y subsanados posteriormente. Respecto de lo primero, de las candidaturas independientes, más allá de disquisiciones dogmáticas sobre derechos abstractos, hay algunas premisas a considerar para el análisis del tema. La primera y más importante es que no existe nación democrática en donde ese tipo de candidaturas haya tenido un efecto significativo en la integración de los cuerpos colegiados de la representación popular, mucho menos en la elección de cargos ejecutivos, salvo raras y contadas excepciones. Entonces, si a la evidencia empírica atendemos, la postulación de candidatos por fuera de los partidos políticos no ha tenido incidencia alguna en las preferencias electorales y tampoco en la persistencia de los partidos como los organismos que aglutinan la diversidad política de la sociedad. Sobre la segunda vuelta presidencial, creo que esa iniciativa en la propuesta presidencial, la segunda vuelta y el discurso de quienes favorecen la idea parten de un diagnóstico equivocado y ese diagnóstico equivocado sería que un presidente de mayoría respectiva es por definición débil y entre menor sea su porcentaje de votos, mayor será su debilidad. Sin embargo, no existe evidencia empírica de tal hipótesis. Países tan cercanos o tan lejanos como Chile, Colombia y Francia tienen candidaturas independientes y han resuelto los problemas que efectivamente se presentan, los retos que indudablemente existen con regulaciones bastante sensatas. Dos, los tres problemas, los tres temas que hay que resolver son requisitos, financiamiento, acceso a medios. En los tres casos hay soluciones muy conocidas, muy evidentes, muy funcionales. Habría que ver cuáles son mejores para México, qué combinación de las tres es mejor, pero esto es un asunto relativamente sencillo, no es ciencia oculta, es bastante fácil arreglarlo. Es un asunto de voluntad política, no creemos obstáculos insuperables donde no los hay. Es muy sencillo regular esto, si lo quieren hacer los legisladores, lo pueden hacer y si no lo pueden hacer, con todo respeto, es porque no quieren. Existe un punto de equilibrio, que es gobiernos unificados con mayorías o aproximación a una mayoría en el Congreso por parte del partido que tiene el Ejecutivo, sin que eso sea necesariamente antidemocrático, es si de veras se quiere eso, entonces habría que pensar o reflexionar sobre si vale la pena mantener las elecciones intermedias. Porque las elecciones intermedias, yo no veo cuál sea la ventana que tenemos actualmente de tener elecciones para la Cámara Baja Intermedias. Y en cambio sí, el efecto que ya hemos visto desde 97 es que el partido que tiene el Ejecutivo, el partido gobernante, tiende a perder presencia en la Cámara Baja, y no sé si eso sea algo positivo o deseable. Habrá quien defienda que sí. María Amparo Casar, investigadora del Departamento de Estudios Políticos del SIDE, Miguel Ángel Granados Chapa, periodista y articulista, José Woldeber, ex consejero presidente del IFE, aportaron sus puntos de vista sobre las propuestas de reelección inmediata, fórmulas de acceso y reducción de integrantes del Congreso de la Unión. Lo que comprende, insisto, es que ahora que se reaviva la discusión, surjan voces de los mismos partidos o de las mismas corrientes que abanderaban la idea, oponiéndose, unos bajo el argumento de que los políticos son corruptos y no hay que dejarles más tiempo y más espacio para esas corruptelas. Pero lo que no me parece admisible es que en lugar de buscar la manera de evitar o de resolver o de sancionar estas ilegalidades, se conviertan en un impedimento para la reelección.